Buenas noches Señora bonita, con respeto te pido un favor Es que estoy extrañado contigo Y siento algo en mi corazón Cada vez que estás con tu marido Y por casualidad llego yo Tú te pones nerviosa conmigo Y me miras con loca pasión Por eso señora yo vine esta noche Para que aclaremos esta situación Porque ya no aguanto más este tormento Que me está inquietando a mi corazón Que me está inquietando a mi corazón Música Tú me tienes señora embrujado Y al mirarte suspiro por ti Y me siento tan ilusionado Que mi anhelo es estar junto a ti Ser amor lo que estamos sintiendo No te importa que tú tengas dueño Si tú mandas en tus pensamientos Nadie puede impedir tus deseos Por eso señora yo vine esta noche Para que aclaremos esta situación Porque ya no aguanto más este tormento Que me está inquietando a mi corazón Que me está inquietando a mi corazón Iván Nieves Iván Nieves En Marinas Por eso señora yo vine esta noche Para que aclaremos esta situación Porque ya no aguanto más este tormento Que me está inquietando a mi corazón Que me está inquietando a mi corazón Música 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 Música